Y... ¡go! Por su gesto, la mezquita está cerca de aquí. Siga recto hasta el cofre o cruce. Las señales les indicaron cómo entrar en la pudería. Muy bien, muchas gracias. Voy yo... Voy yo aquí. No veo ninguna señal. Seguimos perdidos. Seguimos perdidos. ¡Nieva! ¡Ay, ay! ¡Vamos a preguntarle a él! Perdone, ¿me puede decir cómo entrar en la pudería? ¿Queremos dedicar esta pasquita? Claro. Fuerzan la primera a la derecha y encontrarán una glorita. Sigan recto y en el primer semáforo tiren a la izquierda. Allí encontrarán un apartamento para dejar el coche. Muy amable, gracias. Madre mía, esto está lleno de gente. Va a ser imposible chica al tiempo. ¡Uh! No importa. Mira cué bonito es todo. Venga, hombre, ponte las pilas. No te preocupes, esto va a ser parpundido. ¡Guau! 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 ¡Guau!